Así inicia uno de los corridos más conocidos dentro de la cultura mexicana que relata el trágico final de una historia de amor. Como sus líneas dicen, Laurita mató a su novio porque ya no la quería. Pero, ¿quién era Laurita Garza y por qué es uno de los corridos más emblemáticos de México? Quédate a ver la historia que no conocías. ¿A quién? ¿Quién es? ¿Quién es Laurita Garza? En el lejano año de 1982, los invasores de Nuevo León producen el disco Laurita Garza, donde el sencillo que lleva el mismo nombre ocupa el track número 2. ¿Pero qué inspiró a los integrantes de esta agrupación a escribir este corrido? Se dicen varias versiones acerca de esta historia, pero la más popular y también parte del corrido es donde decía que Emilio iba a casarse con otra mujer, lo cual molestó a Laurita y terminó con su vida. La historia que no conocías En el año de 1954, en el municipio de Ramones, en Nuevo León, en la comunidad de nombre El Carrizo, se encuentra el rancho El Torreón, en el cual se dice que la maestra María Justina Cabrera García era la maestra de la escuela rural de ese poblado, la cual también era novia del joven Juan Manuel García Garza. El día miércoles 31 de marzo, se hizo un baile en ese poblado al cual asistió la mayoría de personas del mismo. En este, se encontraban Justina y Juan Manuel, pero los familiares de Justina la presionaron para que bailara con diferentes hombres ese día. Al ver esto, Juan Manuel, lleno de celos, fue hasta donde ella se encontraba y terminó su relación. Al día siguiente, al ver que su hombre la había dejado, la triste mujer tomó el arma de uno de sus familiares con la intención de quitarse la vida. Al término de las clases, la maestra elaboró una carta donde mencionaba que ya no tenía la intención de seguir viviendo, enviándola con una alumna a la mejor amiga de la maestra, Emma Salinas. Después de esto, citó a Juan Manuel a una parcela muy cerca del río San Juan, para ver si era verdad que ya no quería estar con ella. Al llegar al lugar, comenzó la discusión acerca de lo sucedido en el baile, a lo que Juan, lleno de celos y para ver si el amor de Justina era verdadero, le dijo que se casaría con alguien más, lo cual era mentira, esperando a que esta reaccione y le demuestre su amor. Pero todo pasó en un instante. Justina, furiosa y sin pensarlo, tomó el revólver 38 de su saco y le dio un tiro a quemarropa en la cabeza. Después, ella hizo lo mismo. Así fue como quedaron los dos cuerpos tendidos y se originó este corrido. Por respeto a las familias, en el famoso corrido, no se hace mención de sus verdaderos nombres y también en parte se hizo así para que fuera acorde con la música del mismo.